Música Tijuana, Baja California, uno de los líderes del grupo delincuencial Mara Salvatrucha fue puesto bajo arresto por elementos de la Policía Estatal Preventiva, PEP, y del Instituto Nacional de Migración, INM. Lee también, arrestan a sonorense acusado de homicidio Irwin, N., de 31 años, fue localizado en un punto de control migratorio en la colonia Villa del Álamo. Foto, cortesía al verificar sus datos se tuvo conocimiento de que se encontraba en la lista de los delincuentes más buscados por el Buró Federal de Investigación, FBI, y contaba con una orden de aprehensión activa en Estados Unidos por El delito de conspiración para tráfico de drogas, emitida en 2017, además está identificado como uno de los líderes de la banda delincuencial Mara Salvatrucha, MS-13, en Los Ángeles, California, conocida por sus actos de violencia, narcotráfico, extorsión y asesinatos. Lee también, 11 ejecutados en Tijuana como antecedente, el pasado 17 de mayo de 2017 se realizó un operativo masivo en el que participaron más de 800 agentes locales y federales de Los Ángeles, California, en el que se arrestaron a más de 40 miembros de dicha pandilla. El fugitivo de la justicia fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades migratorias, en donde se realizaron los trámites para su deportación y entrega a la autoridad del vecino país del norte. En esta nota, Tijuana Villa del Álamo detenido Mara Salvatrucha FBI PPNM orden de aprehensión Estados Unidos. Gracias por ver el video.